Ahora por las 2 del 7 5 Decirle entonces que ayer el señor Canciller de la República Ministro de Relaciones Exteriores Don Roberto Álvarez había convocado una rueda de prensa a las 4 de la tarde terminó el programa y la actividad, la rueda de prensa comenzó pasadas las 6 de la tarde en principio hubo varias quejas de periodistas que lo tenían en un lugar no lo dejaban entrar al salón hasta que llegó el Canciller y le expresaron la queja al Canciller y bueno de inmediato entonces lo dejaron pasar al salón en cuestión el tema que abordó el Canciller se refirió pues al acuerdo que firmó el Canciller de la República Dominicana con Países Bajos a propósito del tema de la para unos ha sido pues un tema que ha despertado preocupación porque consideran que ese acuerdo es ilegal que es lesivo a los intereses de la República Dominicana y si bien es cierto que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia dándole verdad ganancia de causa diciendo que no que el acuerdo no es inconstitucional hay que siempre resaltar que esa decisión contó con 4 votos disidentes que entienden lo contrario entonces sobre ese particular el Canciller dice que no que en ese acuerdo la República Dominicana pues se ganó unas 11 millas náuticas es decir cerca de 37 kilómetros más de costa ¿verdad? de beneficio yo de verdad siempre he tenido la preocupación y yo no sé si en algún momento se tendrá que imponer en República Dominicana que todos los acuerdos que vayan a suscribir los gobiernos y que están pues representados a través de los funcionarios investidos de ese poder para hacerlo y habrá que poner por ley de alguna manera colocarlo en la Constitución que esos acuerdos tengan que ser primero conocidos en vistas públicas en los congresos o en algún foro de manera de que la gente tenga conocimiento de qué es lo que se está manejando porque hemos tenido lamentablemente tradiciones de que en la mayoría de los acuerdos que se suscriben generalmente de manera privada pues luego cuando esos acuerdos trascienden a la opinión pública son acuerdos que afectan o son acuerdos que son lesivos al interés nacional dentro de las cosas que dijo ayer el señor canciller pues a mí me llamó poderosamente la atención porque él hace un énfasis y él dice que las declaraciones que en ese sentido se han ofrecido pues las personas que han estado hablando de eso no saben de lo que están hablando y en ese tono me parece un poco de soberbia porque no es verdad que aunque él sea el canciller aunque él haya firmado el acuerdo podemos decir que su palabra es palabra santa ni que tampoco lo que él diga es ley batuta y constitución entonces nuevamente nos vemos convocados a una situación que se está haciendo recurrente con algunos funcionarios de este gobierno que entienden que las decisiones que ellos adoptan pues son soberanas están por encima del bien y el mal y que ellos son las personas que tienen y son los dueños de la única verdad en un país donde hay tanta gente con experiencia tanta gente capacitada que también tiene pues criterios para hacer evaluaciones de cualquier tipo de decisiones que se tomen entonces asumirlo de esa manera pues yo veo ya que eso plantea de que a eso no se le va a dar para atrás porque como el canciller entiende que es él ha hecho lo correcto a pesar de que cuatro jueces han dicho que eso es un acuerdo que lesiona los intereses de la República Dominicana pues inclusive llegó al extremo de criticar a uno de los ex jueces que fue presidente del Tribunal Constitucional entonces ¿hasta dónde es que estamos llegando? al final de cuentas son opiniones pero señor canciller está parece expresando un sentimiento que está colocando en un pedestal que está por encima de personas que tienen una experiencia haciendo leyes y jurisprudencias en la República Dominicana ¿qué asesoría habrá recibido él? bueno eso está por verse entonces dentro de las cosas que enfoca el señor canciller con relación a la decisión que se ha tomado él menciona que en los años 70, 71, 79 se firmó un acuerdo de delimitación territorial con Venezuela y con Colombia aquí póngale un aterisco a Venezuela y Colombia Venezuela y Colombia son dos naciones son dos países ¿verdad? que tienen características y pueden suscribir cualquier acuerdo con países que estén de su nivel entonces a quien él está defendiendo en este caso es a Aruba a Curacao y Bonaire que por vía de consecuencia pues se habla de países bajos pero en realidad estamos hablando de tres territorios que pertenecen o tienen que ver con los países bajos no estamos hablando de un solo territorio póngale otro aterisco a eso ahí ¿qué sucede con Aruba Curacao y Bonaire? bueno que son países países que no son considerados países soberanos porque no poseen independencia total del reino de los países bajos para funciones soberanas clave como defensa y de relaciones exteriores la República Dominicana si es un país soberano y cuando va a suscribir un acuerdo tiene que hacer un acuerdo de país a país no lo puede hacer de manera unilateral con países que no son considerados como tales entonces aunque aquí lo que estamos hablando de eso no sabemos nada de eso ese simple detalle de haber formalizado un acuerdo con países que no son países porque no tienen soberanía cuando el acuerdo se debió establecer con países bajos bajo una sola denominación es decir no haber hecho un acuerdo con tres países que no son países sino haber hecho un acuerdo con una sola nación o con un solo país que en este caso son el reino de los países bajos el hecho de que esto se haya configurado así pues hace que la división en vez de hacerse entre República Dominicana y Países Bajos entonces se ha hecho entre República Dominicana y Aruba Curaçao y Bonaire cuando usted divide entre tres no es lo mismo que se divide entre dos no es lo mismo que se divide entre cuatro entonces partiendo de ahí de esa lógica el planteamiento que ha hecho el señor canciller está equivocado pero él entiende que es él el que tiene la razón y por vía de consecuencias esta decisión que perjudica a la República Dominicana es evidentemente muy aplaudida y por eso Países Bajos está muy contento con la República Dominicana porque le estamos cediendo parte de nuestras posesiones así cualquiera se ríe así cualquiera goza así cualquiera disfruta cuando en realidad no se puede comparar a ninguna de esas naciones o esos estados con el caso de Venezuela y con el caso de Colombia entonces partiendo de esa realidad bueno pues ya vemos que no es verdad que quien está hablando de eso necesariamente no sabe de eso porque repito llegar al extremo de descalificar a personas que tienen una posición jurídica que tienen una posición basada en su experiencia por el hecho de que él entiende de que el único que sabe lo que está haciendo es él pues miren lo que eso le va a costar a República Dominicana si finalmente el Congreso de la República se aboca a darle adquisencia a ese acuerdo que fue firmado evidentemente partiendo de una premisa equivocada entonces ese tipo de cosas es lo que todos los días vemos una nueva vemos una diferente yo creo que el gobierno no se ha sentado a evaluar no se ha sentado a ponderar esas decisiones cerradas impuestas y sobre todo defendidas con prepotencia terminan afectando la confianza de la población y de los empresarios sobre el tema de la seguridad jurídica en la República Dominicana porque ahora la nueva moda es que todo lo que esté precedido y todo lo que sea producto de las buenas intenciones está por encima de las leyes y las normativas y hay que aceptarlo porque se está haciendo con la mejor de las intenciones a futuro ese tipo de cosas entonces es probable que aquí no pase nada porque evidentemente se da una complicidad entre los gobiernos que entran y salen y se da una una coincidencia de intereses que probablemente eso después pues se deje pasar así pero si un día realmente República Dominicana llegara a darse una justicia independiente y ese tipo de cosas se revisaran usted puede estar seguro que lo que va a salir de allí pues es una sanción para quienes se atrevieron en nombre de la República a tomar decisiones que evidentemente son equivocadas Luna escucha mira este es un tema sumamente delicado y muy técnico pero también es un tema de interés de geopolítica de países bajos o sea ganamos 11 millas náuticas y para qué si la ganamos para qué la ganamos qué estábamos buscando cuatro votos disidentes que analizaron y y dijeron que no habría que preguntarle por qué no lo aprobaron eso se parece mucho a lo que pasó en el Senado que el Senado aprueba una resolución para que el INTRAN saque de circulación la chatarra y obligue la verificación técnica o sea que parecería que hay un plan renova en camino y quién estaría detrás de eso pero aquí lo más importante que quiero plantear es lo siguiente ¿quién trajo el tema a la mesa? la República Dominicana tiene estudios técnicos para decir que en esas 11 millas náuticas a favor entre comillas encontramos que o por qué está o por qué tiene interés países bajos y regalarnos esto son miren señores esto es un tema nosotros somos un país como hizo Hitler ¿dónde está la República Dominicana? lo borró con el dedo entonces países importantes en el mundo que tienen capacidad de alto nivel de eficiencia de tecnología de un desarrollo súper súper avanzado cuando identifican en América Latina sobre todo en América Latina cualquier tipo de probabilidad de explotación que beneficie van sobre eso y ese no es un tema de que o sea ¿por dónde entró esto? ¿a quién lo trajo? ¿qué está detrás de esto? aquí realmente hay cosas importantes entonces lo decidimos hacer así por así no, no aquí hay un elemento económico de beneficio económico ya sea la pesca ya sea el petróleo ya sea el gas natural ya sea lo que fuese o para beneficiar a Aruba Bonaire y Curaçao para que tengan más playas o que ellos puedan construir como son los países bajos quizás van a a importar arena para hacerle más playas a esos países y quizás hacer islas artificiales también cualquier cosa pero esto no es un tema tan sencillo como dar una rueda de prensa y este no es un tema tampoco que se estudió en el mismo ministerio ¿con qué capacidad técnica? Anamar tiene la capacidad técnica para eso yo tengo informaciones que me las guardo por niveles de confidencialidad de hasta dónde puede llegar una institución en el sentido de la capacidad técnica que tenga para proveer un informe hacia un proyecto de esta naturaleza algo huele mal en Dinamarca entonces no me acordas tú del 7 de la capacidad de la capacidad en Cinem price de la capacidad de la capacidad